Fíjate, Ester, eso es muy importante lo que tú estás diciendo, pero es porque el gobierno se dio cuenta del gravísimo error que es no trabajar con el sector privado. Porque en Venezuela pasamos muchos años, como había una chequera petrolera, nos volvimos locos y no había, no era necesidad de trabajar con el sector privado, sino había que expropiarlo y había que limitarlo y había que pelearse con el sector privado. Y no hay dudas también que hubo gente que se metió a política desde los empresarios también para golpetear a los otros. Es verdad, por eso es que nosotros no tenemos miedo en reconocer cuando hay errores y aciertos de bando y bando. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo cuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo coherente. ¿Qué te dice el sentido común que necesitamos ahorita de la empresaria privado venezolano y que regresen miles de millones de dólares que se fugaron de Venezuela por la inestabilidad? Es decir, desde 1983 hasta 1998 se fugaron en la cuarta. Es más cobarde que los capitales. Tienen que el millón de dólares, por supuesto. No hay nada más cobarde que un millón de dólares. Es una cosa interesante. Pero fíjate este dato que es muy importante. Desde una investigación que leí hace mucho tiempo, entre 1983 y 1998, que es la última etapa, si se puede decir, de la llamada Cuarta República, de Venezuela se fueron 300 mil millones de dólares. 300 mil millones de dólares. O sea, cuando Chávez llegó, ya se había ido un gentío. Ahora, ¿por qué se fueron? Bueno, por la política de evaluación del Banco Central, de las políticas de inestabilidad que comenzaron a ver en los gobiernos también que ocurrieron allí y se fueron fugando los capitales por la inestabilidad que había en Venezuela. Ahora, es decir, que los capitales que entraron durante los 40, 50, 60 y 70 se fueron después, durante los 80, 90 y después del año 2000, en medio de la conflictividad, también se fueron. Pero también tendrás que admitir, Antonio, que hay un mecanismo perverso y aún en el sector privado, pegado como una sanguihuela, chupando de la renta petrolera, que multiplicó su capital y lo sacó. Que si nosotros, déjame decirte una cosa, que si nosotros sacamos los amos del Valle de Reraluca y los ponemos aquí, la casa del pez que escupe el agua, etcétera, vamos a ver muchas cosas que pasaron desde la fundación de la República en 1830 para acá. Pero sin duda alguna, hoy lo que sale es dar confianza porque se estima que hay más de un billón de dólares de capital venezolano o que pudo haber sido invertido en Venezuela, que está afuera protegiéndose. Ahora, ¿por qué? Porque no le hemos dado las condiciones de confianza que requiere nuestra economía. Nosotros hemos montado un equipo donde está Francisco Rodríguez, que ha estado incorporado con nosotros, montando una agenda muy seria sobre este tema. ¿Y por qué? Porque lo que yo quiero es generar confianza. O sea, es decir, como tú mismo lo dices, no hay nada más cobarde que un millón de dólares. Si aquí no estamos peleando y gritando unos con otros, pues evidentemente... Hay un sector ahí. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia.